Estás viendo, canal, el canal de nuestra gente. Al aire, el show del deporte. A partir de este momento, los invitamos a tratar los temas de interés y lo más importante del deporte, tema y edupar y el cesar con el comentario y el criterio del periodismo serio y objetivo en el show del deporte. Amables televidentes, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias por acompañarnos una vez más en el show del deporte. Como siempre, con el concepto y el criterio del periodismo serio y objetivo. Estamos originando desde el estudio 1 del canal CNC. Soy Jorge Luis Gil, miembro de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, ACOR. El show del deporte. Qué bueno que siguen con nosotros, acompañándonos acá para hacer el programa El Show del Deporte. Esta semana me acompaña el licenciado Miguel Arrieta, quien es el metodólogo de la Secretaría Departamental de Deportes de nuestro departamento del Cesar. Y lo hemos invitado para tratar básicamente cómo se están preparando nuestros deportistas acá de nuestro departamento. Miguel, muchas gracias por aceptar la invitación al show del deporte, por sacar un poco de tu tiempo, porque sabemos las múltiples ocupaciones que tienes. Es una persona que tiene la agenda bastante ocupada. Preparándonos ya a los deportistas. Está supervisando su práctica, sus entrenamientos. Ya combina lo que son los Juegos Nacionales, que es este mes de noviembre, próximo en el Eje Cafetero. ¿Cierto, Miguel? Buenos días. Buen día, Jorge. Un saludo muy especial a ti, a tu grupo de trabajo, a todos los televidentes que en esta mañana ven este prestigioso programa. Sí, Jorge. Estamos preparando el departamento del Cesar a todos esos deportistas que nosotros tenemos con pronóstico y aquellos con proyección para participar en estos próximos Juegos Nacionales Eje Cafetero 2023. Más o menos, ¿cuántos deportistas en la delegación del Cesar, cuánto más o menos va a estar integrada por cuántos deportistas, Miguel? La delegación del Cesar, hasta ahorita, tenemos la participación de 123 deportistas con dos deportes de conjunto y varios deportistas individuales. En ese deporte en conjunto está el voleibol, que recientemente clasificó, el fútbol. Y ahorita clasificó fútbol de salón femenino, no, perdón, clasificó voleibol y clasificó rugby seven. ¿De fútbol nada? ¿No hay participación? Fútbol quedó eliminado en las eliminatorias, en la fase clasificatoria que se realizó aquí en el municipio de Valle del Parque. ¿En ninguna categoría? En ninguna categoría. Grave, grave. Estamos grabados. El fútbol que hace rato no participa en estos Juegos Nacionales, que es importante llevar esta disciplina, que es la más popular, la más practicada, la que tiene más seguidores, más deportistas en todo el planeta Tierra. El fútbol es la disciplina que le gusta más a la gente, al ser humano, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, incluso a las personas ya también que pasan los 40, como se llama Senior Master, también practican el fútbol, porque es bueno, es agradable patear balón, jugar, pero hay que saber también defenderse, ¿no? Y saber tratar la pelota y hacer un buen papel cuando está dentro de la cancha de juego. No es solamente decir, a mí me gusta el fútbol y quiero ir a patear balón, sino también defenderse, por lo menos hacer algo bueno cuando esté uno jugando fútbol, porque la verdad que ya un deportista, digamos, un joven ya en la categoría juvenil debe ya estar formado, Miguel, ¿no? Debe tener la experiencia, los conocimientos básicos, de saber cómo se recesiona una pelota, un balón, cómo se recibe, cómo se entrega, y tener pues un entrenamiento ya básico para jugar fútbol. Y no solamente fútbol, Jorge, para todos los deportes, todos los deportes para su adiestramiento, para su práctica, para adquirir ese conocimiento en la técnica, en la táctica, necesitan de un proceso. Creo que aquí en el departamento, ya con algunas sugerencias que está haciendo la Secretaría de Recreación y Deporte en estos manejos, a través del área metodológica, pues la idea es comenzar a hacer esos procesos, Jorge, desde ahora, desde temprano, con esas categorías menores. ¿Qué nos puede garantizar esto con todos los deportes, Jorge? Es que los muchachos primeros tengan un gran recorrido, desde su niñez hasta que llegue a esa parte adolescente, que es la que nos hace falta. ¿Por qué? Porque prácticamente aquí los deportes, pues, estaban tratados, simplemente íbamos a sacar una selección en el momento de convocar una competencia. Pero ya eso ha cambiado y, obviamente, los resultados están viendo. ¿Pero si hay en este momento, en la actualidad, Miguel, si tenemos escuelas de formación deportiva en las diferentes disciplinas deportivas? Sí, ya esa es otra de las sugerencias que se hace por parte de la Secretaría de Recreación y Deporte. Y no solamente estamos creando escuelas deportivas con las ligas, sino que también estamos creando escuelas deportivas, digamos, del nivel popular. La Secretaría de Recreación y Deporte, con todo ese apoyo que le da la gobernación del Departamento, han creado en seis zonas del municipio de Valledupar, escuelas deportivas en varios deportes. Bien, estamos dialogando con el licenciado Miguel Arrieta. Él es el metodólogo de la Secretaría Departamental de Deportes del César. Vamos a unos breves mensajes y ya regresamos con más en el show del deporte. ¡Gracias! 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 de alta calidad, impresión digital, bordados, todo en estampados, uniformes e implementos deportivos y escolares, teléfono 570-9910, celulares 315-758-2032 y 315-737-5908, calle 17, número 980, Deportivo Rubato Publicidad. Esta edición especial va a cuidar el medio ambiente, siempre lo tendrán presente, señores, aquí el César. En Valledupar, vamos pa'lante. El alcalde Melo Castro realizará este miércoles 14 de junio, desde las 9 de la mañana, en el Auditorio Macondo de la Universidad del Área Andina, la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Año 2022. Asiste o sigue la transmisión desde nuestras redes sociales. Alcaldía de Valledupar. Nuevos y mejores escenarios deportivos. Una acción efectiva del gobierno lo hacemos mejor para impulsar el nivel y la competitividad de la práctica deportiva en el César. Yo he mejorado mis marcas personales, incluso hasta en los entrenamientos. Ha sido un cambio bastante notable. Todos los cambios han sido positivos, todos los beneficios han sido de una manera notable. Por el deporte, lo hacemos mejor. Taller óptico visión real, una mirada perfecta. Lentes formulados y de contacto. Monturas, gafas deportivas, accesorios y repuestos. Estamos ubicados en la carrera séptima, número 16A52, local 59, Centro Comercial Unicentro. Contáctenos al 301-529-1702. Taller óptico visión real, una mirada perfecta en Valledupar. Valledupar, restaurante El Don de Nati. Te brindamos el mejor servicio y la mejor calidad. Ven, te esperamos en nuestra sede en la carrera 18 de número 2662, Valledupar César. O puedes pedir tu domicilio comunicándote al 313-564-3136. El Show del Deporte Gracias por acompañarnos acá en el Show del Deporte. Como siempre, los miércoles, los viernes y los domingos en horas de la noche. Estamos originando en directo desde el estudio 1 del canal CNC. Muchas gracias por acompañarnos. Esta semana me acompaña el licenciado Miguel Arrieta. Es el metodólogo de la Secretaría Departamental de Deportes del César. Y lo hemos invitado para hacer este programa porque queremos conocer, y seguro ustedes también, amables televidentes, amigos del deporte, toda la familia del deporte quiere saber cómo se están preparando, cómo están trabajando nuestros deportistas en las diferentes disciplinas deportivas y en los diferentes escenarios del deporte que tiene Valledupar, el César. Miguel, ¿en qué momento usted hace seguimiento al trabajo que están haciendo las ligas? Ahorita estamos en seguimiento y, digamos, control en la parte de la competitividad que ellos van a realizar. Entonces, con las ligas ya nos hemos sentado programados todos aquellos eventos que nos van a permitir llegar de una mejor forma deportiva a esos Juegos Nacionales. Actualmente, pues, ya casi con todas las ligas que hemos creado con sus cuerpos técnicos, con sus comisiones técnicas, lo mejor del año, para decir, hemos estructurado el año en unos macrociclos que nos van a permitir llegar de una forma óptima a esos Juegos Nacionales. ¿La comisión técnica también tiene autonomía y autoridad para decirle, digamos, al técnico, en caso de una convocatoria de una selección, este jugador debe de ir y este no debe de ir? La decisión es de todo el grupo, digamos, porque para eso las comisiones técnicas que pertenecen a las ligas son aquellas que visionan el plan de trabajo para que su deportista llegue. Obviamente, el técnico es la persona que dirige y que maneja. Que hayan sugerencias de si queda o no queda, yo creo que es aceptable, pero quien tiene que tomar la determinación del deportista que va a llevar es el técnico de acuerdo a aquellos niveles, de acuerdo a aquella regularidad que presenten los deportistas en los diferentes eventos que participan, de su ranking, etcétera, etcétera, de sus tiempos, de sus marcas. Eso es lo que lleva a decidir al director técnico. Obviamente, con el apoyo de esa comisión técnica que es la que le hace seguimiento a él también. ¿Se opera aquí en el departamento del Cesar? Esa sugerencia que usted acaba de decir, Viga. Sí, por eso te decía que a comienzo de año hubo reuniones con todas las ligas, presidentes, comisiones técnicas y entrenadores y secretaría. Por parte de la secretaría, el área técnica de metodología, en donde con todos armamos el plan de trabajo para este año. ¿Qué competencias iban a ir? ¿Dónde iban a ser los primeros clasificatorios? ¿Cuáles eran las sugerencias para ir a esos eventos? Entonces, yo creo que sí estamos entrando en ese plan de buscar un conocimiento conjunto y articulado, no solamente que partiera solo de la secretaría o que partiera solo de la liga o que partiera solo del entrenador. Ahora hay un conjunto articulado entre los organismos privados y el organismo público que es la Secretaría de Recreación y Deporte. Para nadie es un secreto, Miguel, de que hay directores técnicos, ¿no? Que son también apasionados y quieren llevar a ciertos deportistas porque quieren tenerlos allá por una buena amistad, buena relación, familiaridad, en fin. Hay muchos caracteres, muchas razones para que un director técnico quiera tener un equio de deportistas ahí en su selección. Pero lo básico es eso, como acaba de decir usted, así debe ser. Debe hacerle seguimiento, decirle a este deportista sabemos que tiene condiciones, no tiene por qué dar por fuera. Y sobre todo en el equio de deportes de marca, ¿no? De marca y de tiempo, como el atletismo, que es un deporte básicamente de marca y de tiempo que ustedes saben ya cuáles son los deportistas que están dando las marcas, los tiempos que los cumplen. Y en el caso de taekwondo, de judo también, que sabemos ya cuáles son esos deportistas que deben estar en una selección del Cesar para participar en estos Juegos Nacionales que no pueden quedar por fuera. Nuevos y mejores escenarios deportivos, una acción efectiva del gobierno lo hacemos mejor para impulsar el nivel y la competitividad de la práctica deportiva en el Cesar. Yo he mejorado mis marcas personales, incluso hasta en los entrenamientos. Ha sido un cambio bastante notable. Todos los cambios han sido positivos, todos los beneficios han sido de una manera notable. Por el deporte, lo hacemos mejor. En Valledupar, vamos pa'lante. El alcalde Melo Castro realizará este miércoles 14 de junio, desde las 9 de la mañana, en el Auditorio Macondo de la Universidad del Área Andina, la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Año 2022. Asiste o sigue la transmisión desde nuestras redes sociales. Alcaldía de Valledupar. Deportivo Rudato Publicidad Impresión Sublimación de alta calidad Impresión digital Bordados Todo en estampados Uniformes e implementos deportivos y escolares Teléfono 570-9910 Celulares 315-758-2032 Y 315-737-5908 Calle 17 Número 980 Deportivo Rudato Publicidad Restaurante El Don Benati Te brindamos el mejor servicio y la mejor calidad Ven, te esperamos en nuestra sede en la carrera 18 de Número 2662 Valledupar Cesar O puedes pedir tu domicilio comunicándote al 313-564-3136 Esta edición especial va a cuidar del medio ambiente y siempre tendrán presente señores, aquí el Cesar Taller óptico Visión Real Una mirada perfecta Lentes formulados y de contacto Monturas, gafas deportivas, accesorios y repuestos Estamos ubicados en la carrera séptima número 16A52 Local 59 Centro Comercial Unicentro Contáctenos al 301-529-1702 Taller óptico Visión Real Una mirada perfecta En Valledupar El Show del Deporte Que bueno que siguen con nosotros acompañándonos a esta hora en el Show del Deporte Estamos editando, originando desde el Estudio 1 del canal CNC Con la dirección de Lenín Marmolejo Erazo Estamos en el Show del Deporte Como siempre con el concepto y el criterio del periodismo serio y objetivo Acá no nos ponemos camiseta de nadie Simplemente hablamos de deporte Traemos a las personas encargadas A los que están directamente involucrados de una u otra manera con el deporte Son ellos las personas que traemos para que su viva voz Sean ellos los protagonistas Lo que le digan a todos ustedes A los amables televidentes que nos acompañan como siempre cada semana en el Show del Deporte Para que estén al tanto de todas las actividades del deporte en general No solamente de Valledupar sino también del Departamento del Cesar Todas las ligas Los entrenadores, directores técnicos, los presidentes de ligas Cualquier dirigente que esté ocupando cualquier cargo dentro del órgano de administración De un club, de una liga, pasen acá en el Show del Deporte Para que nosotros les preguntemos y ellos respondan Para que todos ustedes, mis estimados amables televidentes Tengan conocimiento de cómo va esta liga, este club, esta disciplina deportiva Debo reconocer de que en el año 2019 Los últimos Juegos Deportivos Nacionales que se hicieron en Bolívar, en la ciudad de Cartagena La mejor participación que tuvo fue el Tejo Más no en general el Departamento del Cesar Que me estaba diciendo acá Miguel Arrieta que fue en el 2008 Fue la mejor participación que ha tenido dentro de unos Juegos Nacionales El Departamento del Cesar Entonces, válgase y tengase en cuenta la corrección que acabo de hacer El Tejo del Cesar le fue muy bien Y no por tener, bueno, deportistas nuestros aquí al Cesar Porque siempre la Liga de Tejo ha traído deportistas de otro departamento Que le ha pagado, que hacen lo que sea Pero la Liga como tal aquí al Cesar no existe La Liga de Tejo no tiene escuela, no tiene formación de esta disciplina Acá en el Departamento del Cesar, no la ha hecho Simplemente están trayendo deportistas de otros departamentos que le están pagando Y ellos pues, ese es el negocio que tienen los tejistas en Colombia Donde los llamen y les den buena oferta Ellos van a representar a ese departamento Que es lo que nosotros hemos criticado muchas veces Muchos años le hemos venido criticando Con los que van al frente de la Liga Que hay que hacer una escuela Una escuela de formación de Tejo Porque hay mucha gente que le gusta el Tejo Claro que sí, yo soy un practicante de Tejo Me gusta lanzar el Tejo y tengo años hasta lanzando Tejo Y en mi equipo de Tejo Que represento en la cor, de los Juegos Acor Hago parte con Rafael Infante Moreno Álvaro Quintero, Iván Ochoa Cuando estaba en su momento José Luis Parada Alma bendita que Dios lo tenga en su gloria Y hay unos compañeros de Agua Chica Guaman Garita Que también está Gustavo Reyes Freddy Serrano Que nos acompaña en esta disciplina de Tejo Que hacen parte del equipo de Tejo de Acorcesar Y por eso he sido un defensor Y me gusta practicar el Tejo Así como nos embarramos las manos de Tejo Lo hacemos con gusto Porque es un deporte autótono Auténtico nuestro de aquí de Colombia Y me gusta Claro que nos gusta jugar ¿A quién no le gusta? Pues yo te cuento a todo el mundo Pero hay gente que nos ha gustado el Tejo A mí desde que lo vi la primera vez Y cogí un Tejo para lanzarlo Y tengo mis propios Tejos Incluso la tranca de la puerta de mi casa Tanto la del patio como la de la calle La sostiene un par de Tejos Para que vean ustedes como es la cosa No es como dicen que en casa de Herrero Cuchillo de palo, no A mí me gusta el Tejo Y tengo buenos Tejos en la casa Y bueno, y ahí vamos Esto es un trabajo que estamos haciendo hace rato Porque es que la Liga de Tejo Debe tener su propia escuela de formación de Tejo Hay niños Hay que ir a los colegios Se le ha dicho a los planteles educativos Allá está la materia prima Allá está la materia prima Allá está la madera Que hay que formar Que hay que pulir Buscar buenos tejistas Para con el tiempo llegar a tener Porque ya se han ido acabando Sí, los hermanos Moya Robinson Ruiz Los grandes tejistas acá nuestros Que ya pues también por la edad Van perdiendo las garantías Las ganas de ir a una cancha de Tejo En fin, ya han ido perdiendo esas ganas Y se ha ido perdiendo Este deporte auténtico nuestro Que unos años atrás Fue creado por los indígenas De la altiplanice cundiboyacense Cundiboyacense dice la historia Que esos indígenas jugaban Con un disco en oro macizo El oro cuando llegaron Cuando llegaron aquí los españoles Que saquearon La colonia aquí nuestra Se llevaron el oro Que vinieron a violar a las indígenas Mataron a los Esposos de ellos Los indígenas Violaron a las mujeres indígenas Se robaron el oro nuestro Con ese oro Hacían ellos Ese disco Macizo Para lanzarlo Y ahí fue creándose El Tejo Hasta cuando ya se fue puliendo Ahora lo hacen De mujer material Una aleación de acero De hierro Del material Del riel de tren Que es de muy buen material Ya de oro Ni modo Porque ya no hay oro Aquí en Colombia Hay que explotar las minas Y es muy peligroso Meterse a unas minas de oro Para extraer Ese material precioso Entonces Estamos en esto Y Válgase la aclaración Es que el Tejo Si ha tenido una buena participación La mejor ha sido En Los Juegos Nacionales De 2019 Allá En Bolívar Básicamente O propiamente En la ciudad de Cartagena Donde se realizaron Estas disciplinas Que creo que fue En la ciudad O en el municipio De Turbaco Donde es la La cuna Del Tejo Del departamento Bolívar Allá se jugó el Tejo Y fueron Si el Cesar Tuvo una buena participación En el gobierno departamental En la administración De Creo si mal no estoy De Hernando Molina Araujo Se creó un decreto Si hay un Una resolución Más bien De que se está dando Se está pagando Unas medallas A lo que ganan en oro Plata y bronce Serán unos incentivos Económicos Eso aparte No tiene nada que ver Con la ordenanza Del 18 Del 31 de julio De 018 Del 31 de julio De 1996 Que creó La asamblea departamental Que es la premiación Que hace la Corsi La Corsi Colombia hace esta premiación En todo el país Hay 27 sesionales En toda Colombia Y la Corsi Todos los años Escoge a los mejores Deportistas Del departamento De Cesar Que le da 10 salarios Mínimos al primero 8 el segundo 6 el tercero Y 3 salarios mínimos Al mejor deportista Revelación Hombre y mujer Que tienen que ser Menor de 15 años No cumplido Para premiar Hay una fecha Tentativa Que ya cuadramos Con la Secretaría Departamental De Deportes Que es para el 14 De julio Para decir Con el favor de Dios Las cosas se dan Con la gobernación Para sacar estos recursos Y poder hacer la premiación Porque estamos en hora Pues de poder entregar Esos recursos A nuestros deportistas Que se lo han ganado En Franca Lit Han dejado Su gota de sudor Todos sus esfuerzos En las diferentes canchas Del país Para dejar en alto Los colores Del departamento Del Cesar Y por eso Siempre se buscó esto Anteriormente Buscaban Los periodistas De ese entonces Que hicieron parte De la Corsi Con los funcionarios públicos Los políticos Buscando recursos Para poder darle Una premiación Reconocerle el esfuerzo A los deportistas nuestros Hasta que se le presentó Un proyecto A la asamblea Y ellos tuvieron A bien en ese entonces De aprobarla Y fue así Como se estaba premiando Ahora Estos salarios Que ya les dije Anteriormente A nuestros deportistas También ya Hace como 3 años Se viene también Premiando A los deportistas Con discapacidad En la administración Del doctor Franco Valle Porque Debo Hacerle una claridad Precisamente En ese Año 1996 Franco Valle Era secretario De la asamblea Del Cesar Ahí fue donde se aprobó Esa Esa resolución La 018 El 31 de julio De 1996 Y llegó Se le tocó ese tema Y él Tuvo bien también De que la asamblea La aprobara Y consideró él De que fueran Los mismos salarios mínimos Para no tenerlo En menos condiciones Sino a nivel Tanto el deporte Competitivo Si El deporte convencional Como el no convencional Para estos deportistas Con discapacidad También se están entregando 10 salarios mínimos Al primer puesto 8 salarios Al segundo 6 salarios Al tercer Mejor deportista Al Cesar En condición Con discapacidad Aquí no hay deportista Revelación No se aprobó Porque prácticamente Esa figura Alcá no existe Ellos se van preparando Y llegan a esas instancias Y se le ha hecho El reconocimiento Migue Entonces Todavía Hay oportunidad De Buscar Cupo A los Juegos Nacionales Hay competencia Donde nuestros deportistas Del Cesar Están ahí participando O van a participar Más adelante Falta Las últimas Eliminatorias Que son Para Fútbol Sala Que son Julio Y agosto Creo que Las masculinas Son en julio Y las femeninas Son en agosto Esos son Los únicos Los últimos Eventos Porque ya Inclusive Las Inquisiciones De lista Larga Se cerraron Ayer Martes Y Esas disciplinas Pues tienen Digamos Un permiso Especial Pero ya Quedaron Inscritos Solamente Falta Verificar Esto Jorge Yo también Te iba a comentar En esa articulación Que estamos haciendo La Secretaría Con las ligas Obviamente Hablamos con el tejo Porque Se ha convertido En una disciplina Importante Por los logros Que ha dado No solamente En los Juegos Nacionales Sino Esos años atrás De preparación En donde Esos deportistas A pesar de que Tienen una No son Oriundo Del Cesar Pues tienen Ya como Cinco o seis Años De estar Participando Y yo creo Que lo hacen De la mejor Manera Y en este Caso Pues viendo Esto Y que Obviamente Aquí se Pratica El tejo En los lugares Donde Se practican De forma Recreativa Se le pidió A la liga Del departamento Que comenzara A hacer Procesos Que comenzara A hacer Escuelas Y ya Existen Escuelas De tejo Inclusive Ya comienzan Las escuelas De tejo Creo que ya Comenzaron A partir De Mayos Y ya Se está Haciendo No solamente En los colegios Sino también En los barrios Populares Con esas escuelas Que te estamos Diciendo Nosotros Que está Promocionando La gobernación Del departamento Del Cesar En cabeza De nuestro Gobernador Entonces Esa articulación Que te digo Está permitiendo Que todos Esos deportes Se abran De manera De manera Popular Y que todos Tengan la oportunidad De practicar Un deporte Entonces Ya con El entrenador Se hizo Una especie De De Cómo es De calendario En donde Él va a asistir A varias A varios Barrios De esas comunas Que tenemos Nosotros Preparadas Y él va a comenzar A hacer su trabajo Obviamente Irá a comenzar Con un mini Tejo La parte De formación Pero ya Eso es un logro Bastante grande Jorge Ya está adelantado Vale Esa Claridad Hace años Venimos Solitando eso Diciendo en la liga Que hay que tener Una escuela De formación Este deporte Que la gente Le cree que es fácil Cree que es fácil Pero no Se necesita una buena Preparación Física y psicológica Y mentalmente Para poder jugar Tejo Porque hay que estar En condiciones Y total disponibilidad Para lanzar el tejo No es fácilmente Coger y lanzar Porque las personas Que en el momento Vaya a una cancha De tejo Ve que eso no es fácil Nomás coger El pedazo de hierro Y lanzar No Hay que tener Buena preparación Física Psicológica Y mental Y tener la disponibilidad Total De ir a jugar Tejo Para que las cosas Se le den Y es lo que queríamos Porque es que hay que hacerlo Todo deporte Toda disciplina deportiva Migue Tú sabes Como metodólogo Que tiene que tener Una escuela de formación Un semillero Hay que buscarlo Desde abajo Si Como te he dicho No es mentira para nadie Estos deportistas Que están representando Ya hace muchos años El departamento del Cesar Si Yo sé que hace rato Vienen representando El Cesar En juegos nacionales Y en cualquier evento Detalla nacional Porque lo cogen como negocio Ya ellos de pronto No lo quieren En su departamento Porque han llegado Otra figura Entonces Lo cogen Aquel Cesar Que los necesitan Porque los de aquí También ya han ido Bajando de calidad Y se han retirado O no se la llevan bien Con las personas Que están al frente de la liga En fin Porque como te digo Todo es Así A veces los técnicos Quieren llevar a sus amigos Y por eso Que a veces no logramos Conseguir títulos Por eso mismo Por no tener a los deportistas Adecuados En nuestras selecciones Hay cosas Hay cosas que hay que mirar Hay cosas que hay que mirar Primero yo digo Que hay que cambiar La estigmatización Que se tiene Hacia algunos deportes Por ejemplo Que el tejo De borracho Que el billar De borracho Hay que no tener a los deportes Hay que distinguir entre lo que es el tejo competitivo Y lo que es el tejo Recreativo El tejo recreativo Obviamente en esos campeonatos nacionales No se permite ni siquiera una cerveza En esos escenarios deportivos No la puedes ni siquiera vender Y obviamente Los deportistas Lo practican Sobrio Lo mismo El billar El billar Todo el mundo cree Que es un deporte También Recreativo Pero cuando se juega A nivel A nivel nacional O a nivel internacional De carácter profesional Eso cambia totalmente Y son dos deportes Que como decías tú No son fáciles Son deportes Que Que tienen unas estructuras En donde también hay unas preparaciones Eso no es llegar solamente Y meterse allá A la cancha de tejo Y tirar el Tirarle El Como es El 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 útil Que utilizan Para trabajar Es un deporte Es un deporte difícil Pero todo La idea de todos estos Jores Es que se vaya cambiando Esa estigmatización Que se tiene Mostrar el deporte A la gente Buscar deportistas Nuestros Que esa es la idea De las escuelas La idea De los procesos Y yo creo que la liga Ha entendido eso Y las personas Que están alrededor Del tejo También lo están entendiendo Entonces es una parte importante Que nosotros Ya vamos logrando Articuladamente Porque esto no hay que tomarlo No Yo soy Tú eres Esto es una articulación De todos esos organismos Deportivos Clubes deportivos Liga deportiva Secretaría de recreación Deporte Gobernación del departamento Todos estamos implicados Porque A la hora de la verdad Los únicos beneficiados De esto Son los deportistas Aquellos que nos van a dar El nombre Los van a subir De puestos En el medallero Y en fin Estamos buscando Esa tarea Así es Gracias a mí Por esa aclaración Y así debe ser Válgase Pues si Este comentario Que hemos hecho Para bien Esto es una crítica Constructiva Desde todo punto de vista Aquí no tenemos Como lo he dicho anteriormente No ponemos camiseta De nadie Solo queremos lo mejor Para nuestros deportistas Y para el deporte Del departamento El Cesar Porque si queremos Que nuestro departamento Llegue a ser Lógico Una potencia deportiva A nivel nacional Por lo menos El Valle del Cauca Cali Cali considerada La ciudad deportiva De América Imagínese De América No de Colombia Entonces es importante Que nuestro departamento Salga adelante Figure a nivel nacional Es un honor Y siempre vamos a estar Pendientes Y siempre vamos a tener De referencia La medalla olímpica Que ganó Óscar Muñoz Oviedo Allá en Londres 2012 Medallista El único medalla Que ha dado Incluso para el tecondo A nivel nacional Fue la de Óscar Muñoz Allá en su juego De Londres 2012 Lástima que yo creo Que ya está Él retirado Porque dijo que volvía Pero no sé Cómo están las cuestiones De él Para un próximo programa Amigue Porque ya se nos acabó El tiempo 30 minutos Es poco tiempo Para hablar de deporte Tú sabes que es mucho Lo que te da por cortar Para hablar Del deporte En toda su faceta En toda la extensión De fondo De forma De 30 minutos Es poco Gracias Amigue Por venir aquí Por acompañarme Para hacer el show De deporte En esta semana Gracias Jorge Por la invitación Gracias a tu equipo Y bueno Esperemos que las cosas En estos Juegos Nacionales Se nos den Que el pronóstico Que tiene el área Metodológica De la Secretaría También se dé Las ligas Están trabajando Los deportistas Están trabajando Para buscar Esa consecución De ese puesto 16 En la tabla De medalleros De los Juegos Nacionales Para la próxima Pues sí Una nueva invitación Para seguir hablando Y no tocamos El tema También del equipo Del equipo De asistencia médica Que tiene también La Secretaría Como está involucrada De una u otra manera Están ahí Pendientes De los deportistas Para que estén En la forma activa También Muchas gracias Es parte del criterio De entrenamiento Jorge Nosotros tenemos Un gran equipo Biomédico Que se esmera A diario Para atender Y recuperar A esos deportistas Que Como es Que con el trasegar De los días Pues van teniendo Sus dificultades Por lo que El entrenamiento Produce Por lo que La competencia Produce Y ahí tenemos A esas personas A ese cuerpo Biomédico En cabeza De la doctora Emma Enrique Que ha permitido Que esos deportistas Nosotros los encontremos A punto En el momento Que lo necesitemos Muchas gracias Miguel Arrieta Es el metodólogo De la Secretaría Departamental De Deportes Del Cesar Pasó en el Show del Deporte El Show del Deporte Bien amables televidentes Esto ha sido todo por hoy La invitación es para La próxima semana Cuando estaremos En un espacio más Del Show del Deporte A todos ustedes Muchísimas gracias Por abrirnos las puertas Y permitir entrar Nuestra señal A sus hogares Para tener en cuenta Hay dos maneras De vivir la vida Una como si nada Es un milagro Y la otra Es como si todo Fuera un milagro A todos ustedes Felicidades Muchas gracias Por acompañarnos El Show del Deporte